Esos que creen en el nuevo México Hoy que todo va a cambiar Quiero volver a mi tierra Con el nuevo presidente Se podría acabar la guerra Caminaremos tranquilos Por los pueblos y las tierras Ese partido del PRI Ya no está quedando nada Porque López Obrador Le dio buena pisoteada Andan como la llorona No se consuelan con nada Espero no equivocarme De esto que voy a cantar Pero hasta los panaderos Juntos se los va a cargar Se acabó su mina de oro Que tenían para robar Como la vez me vi Se acabó la chichita Me recuerda a Pancho Villa Este nuevo presidente La justicia de la pareja Y protegiendo a la gente A México ha rescatado De la raza al delincuente Hasta la Suprema Corte La podrán en su lugar Esos sueldos millonarios Se los van a recortar Los jueces y magistrados Ya se escuchan lloriquear Si va a acabar la mordida También para los tabanales Por todas las fronteras Que te tumban cuando sales Dijo López Obrador Que debemos denunciarle Ojalá quien siga así Manuel López Obrador Y el partido de Morena Que acabe con el terror Porque mi México entero Era de muerte y dolor Eso es todo El guay